Sí, les soy honesta, sí extrañé mucho la Ciudad de México, sobre todo sus baches, y es por eso que busqué algo igual de extremo en Qatar y fui al Sea Line Desert, así que chequen esto. Amigos, ¿de qué importa? Nosotros seguimos recorriendo el desierto de Qatar, pero esta vez lo vamos a hacer más extremo, en una camioneta off-road. En una camioneta de lujo 4x4, la agencia 365 Adventures en Qatar y nuestro guía favorito, Wazir, nos llevaron a conocer el desierto de Coral Daid, a una hora de la ciudad de Doha. El recorrido en las dunas del desierto se siente como si fuera una montaña rusa con bajadas de 40 metros de altura y a más de 70 kilómetros por hora. Coral Daid también es conocido como Inland Sea y es uno de los pocos lugares del mundo donde el mar se adentra en el desierto y es una reserva natural reconocida por la UNESCO con su propio ecosistema. Además, es un punto donde tres países tienen frontera, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Si vienen a Qatar, sin duda alguna tienen que contactar al enemigo Wazir, que es el más buena onda de la agencia 365 Adventures. ¡Guau, qué lugar! ¡Qué ganas de estar en Qatar! ¿Pero saben quién está en Qatar?